Hola amigos, este mundo está lleno de gente buena y mala, creo que sólo la gente leal, sincera y buena le gusta y se suscribe. Veamos cuántos les gusta y se suscriben en este video. Gracias. Resumen del pronóstico de 72 a 96 horas, del martes 11 al jueves 13 de julio de 2023. Durante el periodo de pronóstico, la onda tropical número 11 se desplazará sobre el occidente del territorio nacional, continuará interactuando con una zona de baja presión con alta probabilidad de desarrollo ciclónico, que se desplazará al sur de las costas de Guerrero, Michoacán y Colima. Estos sistemas aunados a un canal de baja presión sobre el interior del país y a divergencia en altura, generarán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes, acompañadas de descargas eléctricas, rachas de viento y posible caída de granizo sobre estados del occidente, centro, oriente y sur del territorio nacional, con lluvias puntuales intensas en Guerrero. El patrón del monzón mexicano podría establecerse sobre el noroeste de la República Mexicana, originando lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas de descargas eléctricas, fuertes rachas de viento y posibles granizadas sobre los estados de Sonora, Sinaloa, Chihuahua y Durango. Canal de baja presión sobre la península de Yucatán y el sureste mexicano, originará chubascos y lluvias fuertes en las mencionadas regiones. Un sistema anticiclónico en niveles medios de la atmósfera sobre el sur de Estados Unidos, mantendrá el ambiente muy caluroso a extremadamente caluroso sobre los estados del noroeste, norte y noreste de México. Los sistemas meteorológicos mencionados ocasionarán los siguientes efectos. Martes, 11 de julio. Lluvias muy fuertes con puntuales intensas, 75 a 150 milímetros en Guerrero. Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes, 50 a 75 milímetros en Sonora, Chihuahua, Jalisco, Colima, Michoacán, Oaxaca y Chiapas. Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes, 25 a 50 milímetros en Durango, Sinaloa, Nayarit, Zacatecas, Guanajuato, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala, Puebla, Veracruz, Tabasco y Campeche. Intervalos de chubascos, 5 a 25 milímetros en San Luis Potosí, Aguascalientes, Querétaro, Hidalgo, Yucatán y Quintana Roo. Lluvias aisladas, 0.1 a 5 milímetros en Baja California Sur, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Viento con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, con posibles tolvaneras, Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Durango, Aguascalientes y Jalisco. Miércoles, 12 de julio. Lluvias muy fuertes con puntuales intensas, 75 a 150 milímetros en Guerrero. Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes, 50 a 75 milímetros en Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa y Michoacán. Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes, 25 a 50 milímetros en Nayarit, Jalisco, Colima, Estado de México, Puebla, Veracruz, Oaxaca y Chiapas. Intervalos de chubascos, 5 a 25 milímetros en Baja California Sur, Coahuila, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Lluvias aisladas, 0.1 a 5 milímetros en Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí. Viento con rachas de 60 a 70 kilómetros por hora y tolvaneras, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Jueves, 13 de julio. Lluvias muy fuertes con puntuales intensas, 75 a 150 milímetros en Chiapas. Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes, 50 a 75 milímetros en Sonora, Chihuahua, Oaxaca y Veracruz. Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes, 25 a 50 milímetros en Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Guanajuato, Estado de México, Tabasco y Campeche. Intervalos de chubascos, 5 a 25 milímetros en Baja California Sur, Coahuila, Querétaro, Hidalgo, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala, Puebla, Yucatán y Quintana Roo. Lluvias aisladas, 0.1 a 5 milímetros en Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas y Aguascalientes. Viento con rachas de 60 a 70 kilómetros por hora y tolvaneras, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Viento con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, con posibles tolvaneras, Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Aguascalientes y Jalisco. Temperaturas máximas superiores a 45 grados centígrados, Baja California. Temperaturas máximas de 40 a 45 grados C, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Temperaturas máximas de 35 a 40 grados C, Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Durango, San Luis Potosí, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Temperaturas máximas de 30 a 35 grados C, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Suroeste, Morelos, Oaxaca y Chiapas. Nota 1. Todas las lluvias pronosticadas podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y fuertes rachas de viento. Nota 2. Las lluvias pronosticadas en el rango de fuertes 25 a 50 milímetros, muy fuertes 50 a 75 mm y puntuales intensas 75 a 150 milímetros en, podrían originar incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves e inundaciones en zonas bajas de los estados indicados.